Hola amigos curiosferos, ¿sabían qué? Algunas especies de mariposas, como la mariposa monarca, Danaes plexipus, realizan migraciones masivas que abarcan miles de kilómetros. Las mariposas monarcas de América del Norte migran desde Canadá y Estados Unidos hasta México para escapar del frío del invierno. Y ahí lo tienen. Un dato interesante sobre las mariposas. Espera nuestro próximo video.